Hola amigos de Tame de Español, soy el Cook Grimaldi. Hoy vamos a mostrar la nueva pasta rizo. Una pasta bien versátil que sirve para millones infinitas de combinaciones. Vamos a preparar unas croquetas con salsa blanca, jamón y mucho queso, que es una locura. Primera parte de la receta, vamos a hervir nuestra pasta rizo. Ya al dente y bien reservada para después, vamos a preparar una salsa blanca. Un cuarto de taza de harina, siempre tamizada. Una taza de leche, sin dejar de mover nunca. Salsa blanca formada, apagamos el fuego, incorporamos un poco de mozarella, algún queso que te guste. Y nuez moscada recién rallada que le da un toque a la salsa blanca impresionante. Tenemos en un bowl la pasta ya cocida, agregamos la salsa blanca que acabamos de hacer. Vamos a agregar jamón picado, bien unida a toda la preparación, te vas a la heladera 30 minutos. Tenemos nuestra masa, nuestra mezcla bien fría. Formamos las bolitas, las pasamos por huevo, pan rallado y nos vamos directo a freír. Vamos con nuestra segunda receta, un salteado exprés. Arrancamos dorando un poco de panceta, incorporamos el pollo y lo doramos bien. Y vamos a agregar nuevamente una base de vegetales. Vamos a agregar perejil picado, pimentón ahumado con un poquito de vino blanco, un poco de caldo de vegetales y nuestra pasta rizo cocida. Dos tremendas recetas con la nueva pasta rizo, como verán bien diferentes entre sí. Vamos a probar esto. ¡Gracias!